Estamos online, señoras y señores, en este live, el mejor live de viernes por la noche. Gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivors. Y hoy tenemos una invitada que, bueno, usted va a ver, la verdad, la manera de cantar. Ella es Debbie Castro. ¿Cómo estás, Debbie? Hola, ¿cómo estamos, Maro? Buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. Gracias. Oye, pues platicar rápidamente de quién eres, quien todavía no te conoce. Debbie Castro es cantante, es mamá, es empresaria, es emprendedora, porque estamos platicando ahorita antes de iniciar esa transmisión, todo lo que hace Debbie, la verdad es que eres incansable, Debbie, andas para arriba, para abajo y haces de todo, ¿no? Se visten niños dioses y pintan casas a domicilio. Sí, 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 claro. Por supuesto, y más en esta temporada, ¿no? Me imagino que tienes... Ya vi también hace rato en tu página que estabas posteando, cantaste a la Virgen y luego tenías otro live y luego rápido posteas. Aquí voy a estar con Maro Ponce y andas, pero, bueno, pues... En todas partes, moviéndonos donde se puede, donde se dejan también. Este, pero como dices, pues nos hemos tenido que renovar ahorita con esto de la pandemia que ha sido sumamente complicado para todos los artistas. Yo digo que, bueno, para toda la gente, evidentemente, ¿no? Pero nuestro gremio se ha visto sumamente afectado. Entonces, tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar opciones, como dice, ser emprendedores. Sí. Este, y sobrevivir, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Cuidarnos. Cuidarnos, ¿no? Así es. Oye, ¿y cómo ves esto, Debbie, de que estamos a nada? De regresar otra vez al semáforo rojo. Mira, económicamente me parece que no va a ser como muy posible. El gobierno, de hecho, creo que justo por este tema lo ha estado retrasando. Pero la verdad es que de repente si sales, o sea, yo salgo al superas de cuenta, pues, X días, ¿no? Tengo como los días que salimos a hacer la despensa. Ya nos ha tocado, este, tanto a mi papá como a mí, cuando vamos, ver niños. Nos ha tocado ver familias, colas enormes. Ha habido colas impresionantes en los supermercados. De repente, si pasas en el coche y ves los mercados ambulantes, gente sin cubrebocas. Y dices, bueno, o sea, sí entendemos que se tenga que mover la economía, que tenemos que activar o reactivar la economía, pero pues también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, es como un poquito de empatía que a veces siento que nos falta como sociedad esta cañón. Claro. Y sería lamentable, lamentable que regresáramos a Semáforo Rojo, pero como que no se ve otra alternativa en este momento. No se ve, ojalá que no, pero pues yo creo que vamos para allá. Y aparte, en un mes difícil, ¿no? Un mes económicamente difícil porque ahorita es cuando más dinero debe de circular y frenarlo ahorita. Y yo creo que es lo que el gobierno, tanto local como federal, están temiendo que digan, la pregunta es que espérate a que repartan los aguinaldos, ¿no? Espérate a que circule un poquito y luego ya frénalo. Yo creo que frenarlo ahorita económicamente va a ser peor que haberlo frenado ocho meses, que es lo que llevamos prácticamente encerrados. Pero también, por supuesto, está el impacto de salud y todo esto, ¿no? Que, bueno, ¿qué haces? Y como tú dices, la gente no se está cuidando y, por ende, pues está en riesgo la población que, pues, está susceptible a enfermarse más fácil, ¿no? Claro. Al final, mira, yo creo que aquí estamos muchos como hablando desde una postura de privilegio, ¿no? O sea, hay mucha gente que siente que esto no es tan importante o que si a ellos les pasa, bueno, pues no pasa nada. Se van y se atienden quizá con un médico privado. Pero no toda la gente está en esas posibilidades. Ese es el problema. Y el personal médico ya está exhausto. Entonces, creo que, como te decía hace un rato, es falta de empatía, falta de conciencia y también falta de información. Porque creo que en este tiempo que llevamos de pandemia tampoco hemos tenido información muy certera por parte, pues, de nuestras autoridades, ¿no? Claro. Se ha manejado bien. Pues vamos a ver qué pasa, David. Ojalá que sea el menor impacto negativo posible, ¿no? Pero bueno. Oigan, pues déjenme platicarles. La gente que se está conectando, Debbie Castro, la verdad es que el talento lo trae en la sangre. Yo sé que ella nunca se ha presentado así porque ella tiene el talento y yo la he visto. Yo he visto cómo canta, yo he visto lo que hace y entonces... Pero sí debo de decir rápidamente que, bueno, por un lado su mamá es cantante. Fíjense cómo no va a cantar Debbie si por un lado su mamá es cantante. Por otro lado, su papá es actor, también cantante, también este, por supuesto, de los Castro, quien no los conoce. Él es Benito Castro, el papá de Debbie. Pero por otro lado está Gualberto Castro, quien paz descanse, mi querida Debbie, que bueno, quien no conoce a don Gualberto y quien paz descanse y que era un extraordinario cantante. Entonces, pues cómo no ibas a cantar tú, ¿no? Como que sería así, como que bueno, ¿por qué no canta Debbie? Yo estaba reticente, Maro. Yo no quería. Yo decía, no, yo voy a ser veterinaria o cualquier otra cosa. Me encantan las ciencias. Pero la vida solita me fue como regresando a mi camino, al que es, pues. Me dijo, no, mija, tú aquí vas, ¿no? Y ha sido maravilloso, ha sido muy mágico. Yo me siento muy agradecida, obviamente, de estar, de haber nacido en el seno de una familia musical. Es una bendición. Y pues sigo aprendiendo todos los días. Seguimos preparándonos y creciendo en este mundo tan vasto de la música que es hermoso. Entonces, ¿cuánto te diste cuenta? ¿Cuándo dijiste? Bueno, primero que cantabas. Me imagino que en alguna fiesta que ha de haber. Yo me imagino las fiestas en tu casa, Debbie. De repente, las bohemias en la noche. Me imagino que has de haber tenido unas bohemias extraordinarias. Unas veladas maravillosas. Pues me imagino, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién no ha de haber estado tu papá, tu mamá cantando? Y tú chiquita ahí, no sé, gateando y de repente escuchando. Pues entonada desde chiquita, ¿no? Porque estás acostumbrada a escuchar bien lo que debe ser una música en vivo o bien, entonada, ¿no? Entonces, pues eres entonada desde chiquita, eres afinada desde chiquita, ¿no? Es muy chistoso porque, pues yo canto desde chiquitita. O sea, yo desde los dos años canto. Mi primera grabación formal que se hizo para un jingle fue justo a los dos años. Y luego hicimos una grabación para La Huereja. De hecho, la canción de salida de La Huereja era yo. A los tres años recién cumplidos. Sí, entonces... ¿Cómo iba ese jingle? La Huereja y algo más chiquita. Sí, sí, sí. ¿En serio eras tú? Era yo. Y la historia de eso es muy chistosa porque estaban grabando. Había terminado de grabar María Elena Saldaña. Había terminado de grabar mi tío Clayton, que también es una voz extraordinaria fuera de serie. ¿Cómo no? Ya habían grabado todos, pues. Y yo llevaba todo el día en el estudio de grabación con mi papá. Entonces dicen, bueno, sí, muchas gracias. Buenas noches, ya nos vamos. Y yo volteé súper enojada porque, además, desde chiquita tengo un carácter interesante. Y le digo a mi papá, ¿y qué? ¿Yo no voy a grabar? Y se me queda viendo mi papá y me dice, ¿a poco te la sabes? ¡Claro! Y me subió a un banquito, estaba ahí con él al lado, la grabé, se la enseñó a Chabelo, que era el productor del programa. Ok. Y le encantó. Y entonces, pues, estuvieron oscilando entre mi versión y la versión de mi tío Clayton para la salida del programa. Porque la de inicio era María Elena. Ajá. Entonces, pues, desde ahí yo sé qué canto. Pero, o sea, la verdad... ¿Así empezaste? Sí, así fue como empecé. Te digo, para mí era como algo muy natural y era como un juego. O sea, en ese momento no era como, ay, yo me voy a dedicar a eso, ¿no? Tenía muchos otros intereses, pero la vida solita me fue regresando. Te fue llevando poco a poco. Wow, eso está padrísimo y está súper interesante. Déjame rápido darle mi vida a mi querido Leo. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Debbie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto saludarte. Igualmente, Debbie, un gusto tenerte aquí. Y nuevamente a los sobrevivientes. Marito, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi querido Lito. Pues ya estamos, estamos platicando. Estamos empezando, tú tranquilo. Estamos platicando con Debbie de cómo fue que inició. Y interesantísimo esto que nos platica. Por supuesto que vimos, bueno, quién no vio la huereja, el papiringo, que la verdad era impresionante ver a los dos actuando, ¿no? A tu papá y a la huereja, a esta Marilena Saltaña. Pero sí, por supuesto que escuchábamos el single acá de rato, pero yo nunca me había imaginado que era de una niña. Una niña y aparte tan pequeñita, tan chiquita, ¿no? Sí, te digo, recién cumplidos tres años. Era muy chistoso porque, pues, mi papá decía, ¿cómo, no? Y no le da pena y se pone a grabar y no. Entonces, ellos me dejaban. O sea, ellos nunca fueron de, ay, no, ¿cómo vas a...? No, pues, pásale, ¿no? O sea, quieres, vas. Claro. Y bueno, eso fue como un juego, la verdad, porque, digo, tres años eras una muy niña, muy bebita. Estudias, haces tu carrera de veterinaria. Y ¿cuándo? ¿Cuándo dices, sí, quiero cantar? Realmente sí quiero cantar y dejo el amor por la zoología. En realidad fue un poco, está muy chistoso porque cuando estaba yo en la prepa, tú ve, pues, ya sabes, la adolescencia es una etapa, pues, muy complicada en la que, pues, te estás tratando de encontrar. Todavía ni siquiera sabes para dónde vas, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que la parte científica era algo que me llenaba, es algo que me fascina. Pero yo tuve una adolescencia muy complicada, la verdad. O sea, sí fue muy difícil. Emocionalmente estaba yo muy inestable. Y, bueno, estaban sucediendo muchas cosas. Y la música fue mi refugio. La música me salvó. O sea, yo estuve, estudié ópera durante ocho años, aprox, de manera particular. Estuve en coros. Estuvimos con coros de orquestas infantiles de México. Entonces, nos presentábamos en la sala de Zahualcóyotl, en la Olinjo, el Isli. Después estuve con la coral de la maestra Adriana Sánchez de Lolo. O sea, sí me fui moviendo como en grupos corales, que se volvieron mi casa. Y fue ahí donde yo dije, esto es lo que amo. O sea, porque cuando vengo de un mal día, cuando no me siento bien, yo no salgo a fiestas, no soy de las chavas que echan relajo. Yo llego a mi casa, me encierro y lo único que quiero es cantar. Y ahí fue cuando yo dije, papá, porque mi papá antes de la prepa me había dicho, por favor, dame un año sabático, estudia música en forma, vamos a meterte a una escuela que estudies una carrera de música. A ver, tu papá, al revés que todos los papás, él quería que estudiaras música. O sea, al revés que el 99.9% de los papás que no, no, no. A ver, dame primero una carrera, una licenciatura y luego te dedicas a la música. Lo que pasa es que mi papá lo veía en mí, ¿sabes? O sea, como que de alguna manera, él decía, o sea, ¿por qué se quiere dedicar a otra cosa si lo tiene aquí, no? O sea, si puede realmente hacer una carrera de esto. Porque mi papá también es muy honesto. Y si yo no hubiese tenido las facultades, pues ni me lo sugiere, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues yo entro a la prepa, no le hice caso, por supuesto, con lo del año sabático, entro a la prepa. Y en primero de prepa, que te digo que fue una época complicada, terminó, me salgo de la escuela y le dije, ok, voy a hacer la prepa abierta porque la quiero terminar, porque es algo personal, para mí es importante, pero órale va. O sea, te voy a hacer caso y voy a estudiar música. Y así entré a estudiar la carrera de música, pues en la Gemartel, ¿no? Resulta que una vecina, pues, era administrador ahí, entonces hice una cita, me quedé en la universidad y ahí hice mi carrera. Después fue que entré a veterinaria porque eso es algo que traía como en el alma, ¿no? Que quería terminar, pero en realidad fue muy claro, fue muy claro. La música ha sido mi hogar, ha sido mi refugio, mi santuario. Ha sido el lugar más honesto en el mundo que he encontrado. Entonces, pues fue en ese momento, como a los 15, 16 años, que lo tuve súper claro. Ok, dijiste, ahora sí, aquí me dedico a la música. Sí. He visto videos tuyos, Debbie, en tu Instagram, de que cantas. La verdad que lo haces extraordinario. Tuvimos nosotros hace como un mes a Pancho Céspedes, precisamente aquí en el programa. Platicamos con él, conocimos. Yo conocí a Pancho desde hace mucho tiempo ya y inclusive platicamos. Yo creo que tú estabas muy chiquita cuando él empezaba aquí en México, ¿no? Sí, claro. Pero sé que admiras a Pancho Céspedes, sé que escuchabas. Sé que escuchabas a Pancho chiquita mientras ibas a la escuela, escuchabas en tus audífonos. Y de repente llegas y cantas con él. Y Pancho dice, Debbie Castro, y se cuadra, la verdad, con la voz. Vi ese video donde estás cantando la de You Are So Beautiful, que la verdad es una canción, Sasa. Y a ver, platícanos, ¿qué hiciste con Pancho Céspedes? Es una locura, es una locura. Todavía no lo proceso, ¿sabes? Es demasiado para mí porque efectivamente yo desde niña era mi ídolo. O sea, yo no tenía otro disco en mi Discman que el de ¿Dónde está la vida? Sí, no, extraordinario además, ¿eh? Sí, maravilloso. Pero además mi papá se muere de risa porque me dice, o sea, mientras todos los otros niños escuchaban a Tatiana o cualquiera. Tú estabas escuchando a Francisco Céspedes. Pero, pues bueno, nací bohemia. Eso no se me va a quitar nunca. Entonces, cuando surge esta posibilidad, estuvimos en un concierto de Gabriel Salas, también un gran cantante. Este, la verdad, está haciendo cosas increíbles. Estoy grabando con él. Entonces, Gabriel le dice a mi papá, oye, va a estar Pancho Céspedes, vas a estar tú en el show, este que va a ser íntimo. Quiero que esté Debbie, ¿no? Originalmente yo iba a cantar sola. Iba a cantar dos canciones en el show y tan tan. ¿Ibas a abrir el show? No, abrió el show Marcos Valdés. Ok. Abrió el show Marcos Valdés, pero yo iba a estar como, íbamos a estar como en diferentes momentos. O sea, intercalado iba a ser como algo muy bohemio, como lo fue, pues. Claro. Pero en uno de los ensayos en los que yo no pude estar, yo le dije de broma a mi papá, así de, bueno, ya que vas a ver a Pancho, por favor dile que tu hija es su fan número uno en el mundo, ¿no? Y se murió de risa y como que me dio el avión. Y de repente en la noche me manda un audio de Francisco Céspedes diciendo que iba a ser un placer cantar conmigo y no sé qué, yo, bueno, casi me desmayo. Pero obviamente yo creo que como papá, que él también es, pues se imaginó que mi papá le decía, ay, mi hijita canta muy bonito y ha de haber dicho, bueno, claro. Claro. Es su papá, ¿no? Claro, claro. Y entonces el día del ensayo, que fue dos días previo al show, nos conocimos. Yo estaba muerta de nervios y empezamos a ensayar la canción, nunca la habíamos pasado juntos, obviamente, estábamos apenas viendo la tonalidad y todo. Yo no había querido cantar, estaba dejando que él se pusiera de acuerdo con el arreglista. Y de repente me dice, bueno, a ver, me hace así con el micrófono, entonces empiezo a cantar y hay una foto preciosa que luego te la voy a mandar en la que voltea así y le dice a mi papá, pero coño, ella sí te canta. Fue precioso, todavía, o sea, es de esas cosas que se van a quedar en mi corazón para toda la vida, porque qué ser humano tan extraordinario es. No solo es un gran artista, de verdad, es un gran ser humano. Claro. Muy aterrizado, ¿saben? Muy como honesto, transparente. La presentación fue maravillosa. Después de cantar juntos, tuvimos como una bohemia, entonces me invitó otra vez a subir al escenario. ¿Cuál quieres cantar? Y se armó la bohemia así. Sí, sí, sí. Súper casual, canté otra canción. Compartimos una velada muy hermosa y yo no pude más que ponerme a llorar. Ya cuando quedó solo cantando y lo estaba yo viendo en el escenario, yo lloraba y lloraba y me decía a mi papá, no, no puede ser, ¿cuántas vergüenzas pasa con mi papá? Porque no podía, o sea, de verdad, no podía parar de llorar. Y bueno, estoy muy agradecida. Vienen cosas súper bonitas, vienen cosas bien padres el próximo año. Tenemos proyectos súper interesantes. Hay un proyecto también ahí con Pancho. Te lo mereces, Debbie. Muchas gracias. La verdad es que te lo mereces, en serio, y no es porque seas mi amiga, no es porque, igual, como te dice, ay, pues es que lo dice, no, no, no. Cantas extraordinario, eso es la verdad. Eso es la verdad. Tienes una voz. Ahorita la gente que nos está viendo, no se vayan, ahorita nos van. Vamos a hacer que Debbie cante porque tenemos, te preparamos, Leo, y un servidor, una dinámica interesante que, fíjate, te la voy a ir adelantando. Se llama la dinámica, el soundtrack de Debbie. O sea, es el soundtrack de tu vida. Ok. Sí. Esto no, tú no estabas preparada, por supuesto, que es el chiste. Exactamente. Entonces, pues si quieres vamos entrándole, ¿no, Leo? Como gusten yo, listo. Sin problema. Bueno, mira, ¿de qué se trata, Debbie? Te vamos a hacer una pregunta y tú vas a cantar la canción que te venga a la mente. Por ejemplo, ahí va la primera. ¿Una canción que tú le dediques a tu mamá? ¿Cuál sería? A tu mamá. ¿Cuál sería tu mamá? La canción. ¿Por qué se la dedicabas? Me recuerda a ella. Es una canción que desde niña, a ella le gustaba muchísimo, pero no era una canción que me cantara a mí. Sin embargo, yo siempre vi a mi mamá como alguien muy vital. Y esa canción me remite un poco a eso, a esa época de mi infancia, cuando mi mamá y yo andábamos de arriba para abajo, juntas a todas partes. El video, de hecho, es en blanco y negro. Entonces, por alguna razón, yo siento que así fue mi infancia con ella, muy unidas, muy bonito. Me remonta a ese momento. Oye, tu mami fue corista de tu papá, de Benito Castro. Te conocieron en un show, se nombraron en un show, pues. Bueno, en una gira, me imagino, trabajando, güey. No, fue, fíjate, mi mamá, además de ser bailarina y cantante, era actriz. Y durante una temporada estuvo de, les decían las talismanes, empácatelas. Ahí fue donde se conocieron. Y entonces necesitaban a una chava que pudiera hablar, a una bailarina guapa que pudiera hablar también, o sea, que fuera actriz para El Tenorio. Cuando, cuando lo hizo Paco Stanley, que estaba mi papá. Y mi papá fue el que dijo, ay, pues, esa güerita como que, ay, pues, es medio sangrona, pero impítenla, ¿no? Porque mi mamá, la verdad, es que era, o sea, mi mamá tiene un carácter fuerte y ella ponía a todo mundo así en su sitio, ¿no? Ajá. Y entonces, como que no se caían bien, pero mi papá dijo, no, pues, ella, ella puede hablar, tiene presencia, está muy guapa, no sé qué. Total, mi mamá se quedó en El Tenorio. Y ahí, pues, empezaron a ser como amigos a mi mamá. Le empezó a caer bien mi papá porque es súper simpático. Ajá. Y ahí nació el amor. Ok. Y luego naciste tú. Y luego nací yo. ¡Oh, Dios mío! Padrísimo, padrísimo. ¿Cómo ves, Leo? No, hombre, una historia que, de verdad, pues, surgió algo muy bonito como David Castro y que, aparte de todo, el talento lo trae en la sangre, ¿no? Lo trae en las venas y está súper padre. Qué bueno escucharte. Y aquí hay algunos comentarios, por ejemplo, de Silvia Caballero que dice que ya cante, dice, que ya cante, que ya cante. No sé si es para nosotros dos ni que mamarita, pero bueno. Bueno, dice, Angélica Castillo, qué bonita voz por lo que acabas de cantar, que dedicarías a tu mami. Francisco Abascal, dice, muy buenas noches. Esperando que todos se encuentres muy bien. Roger Rodríguez, dice, hola, saludos a todos. Y, pues, este, Debbie, eres encantadora. Gracias. Este mensaje es de Katy. Así es que, pues, bueno, ahí están escribiendo. Y, pues, no sé, marito, están pidiendo que cante. No sé. ¿Qué? Yo tengo, yo tengo igual dentro de esto. Debbie nos va a decir ya que a lo mejor se avienta una no completa, pero a lo mejor un poquito más larga. Pero a ver, yo quiero saber igual otra canción. Seguimos con el soundtrack de la, es como la playlist de Debbie, ¿no? La canción con la que haría que te acordaras de tu papá. Cuando la estés escuchando, quieras mi papá. No vale de la de la huereja, ¿eh? El tiempo sigue igual, llueve otra vez. Abrázame, corazón, no hay nada que hacer. Solamente querernos, querernos más. Ay, qué bonita canción. Muy bien. ¿Por qué esa canción, Debbie? Esa canción, pues, es de los hermanos Castro, es de mi tío Arturo. Y me acuerdo cuando mi papá me la puso, pues, de las primeras veces que yo tuve conciencia, realmente íbamos en carretera. Y es una canción alegre, es una canción bella, es una canción, me acuerdo perfecto que él iba en el volante y la iba cantando. Y fue, fue algo tan mágico y tan bello para mí que se me quedó para siempre. Y yo creo que es con la canción, con una de las canciones que lo identificaría. Hay otra y no logro recordar cómo va, pero al ratito, si me acuerdo, les canto un pedacito. Ok. Tengo que llegar a la tercera canción que es muy importante porque sería la canción con la que tú hubieras estado feliz de cantar con tu tío Gualberto en un escenario. Dijeras, yo quiero cantar, así como canté con Pancho Céspedes, esta canción lo hubiera querido cantar con mi tío Gualberto. Como yo te amé, tuve el privilegio de cantarla el día de su homenaje. Era una de las canciones favoritas para cantar de mi tío Gualberto, se la he dedicado a mi tío Gualberto y a mí me hubiera encantado, encantado cantarla con él. Canté con él, tenemos una grabación de una canción del fantasma de la ópera muy bella, pero en realidad me hubiera gustado mucho conectar con él, con Como yo te amé. ¿Nos puedes cantar un pedacito? Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir de morir y a tus sombras seguir. Así yo te amé. ¿Con este tío, con esta tía, con este primo hay una conexión brutal? ¿Por qué? Fíjate que mi tío Gualberto, desde que yo era chiquitita, tuvimos una conexión muy especial. Él, mi tía Gundi y yo, de hecho durante temporadas, o sea, porque, mira, mi papá y mi tío Gualberto hicieron temporada en el aplauso, en escenario, en varios lugares. Entonces, realmente estábamos juntos todas las semanas, pero independientemente de esto, yo me iba a quedar con ellos a su casa y de repente era por temporadas largas, ¿no? O sea, porque me adoraban y me llevaban a Xochimilco a darle y comer a los patos y yo dormía con mi tío Gual, porque él era, pues, desvelado y yo era insoportable. O sea, yo no me dormía hasta las 5 de la mañana y lo tenía pregado viendo Nickelodeon todo el día y toda la noche, ¿no? Entonces, a las 4 de la mañana volteó y me decía, mi hijita, ya nos dormimos. Y yo, no, quiero ver Bob Esponja, ¿no? Así, horrible. Fue súper paciente conmigo. Conforme fui creciendo, siempre amoroso, siempre entregado, siempre, ¿sabes? Era cálido, era un ser humano cálido y me amaban. Él y mi tía Gundi, de verdad, me amaron, me aman muchísimo, ¿no? Yo hablo en presente porque sé que así es y así va a ser toda la vida. Mi tía Gundi vive, ¿no? Claro. Y sí te puedo decir que los recuerdos más bellos de mi infancia fueron, con ellos, involucrados. O sea, en su casa, en las navidades familiares, en su casa, que eran impresionantes. Y era el mundo de gente y, como bien dices, las bohemias y la magia, toda la magia que ellos creaban para nosotros, que éramos un montón de niños en las navidades. Este, cuando me quedaba con ellos, te digo que, pues, era divertidísimo y yo le llenaba los calzones de pintura inflable y jamás enojaba, los guardó durante años, así. Ya, pues, como recuerdo, ¿no? Porque estaban todas sus camisetas pintadas, les rayaban las... Todo lo que no podía hacer en mi casa, llegaba ahí y lo hacía. Y ellos me consentían a más no poder. Cuando me vuelvo más grande, que me vuelvo cantante, él fue el que me dijo, vente a los coros. O sea, ¿quieres trabajar? ¿Quieres cantar? Vente a los coros. Nunca se perdió una obra de teatro, una pastorela, una presentación con mis coros, jamás. Entonces, fue como un segundo papá para mí. Yo le tengo mucho amor y muchísimo agradecimiento. La última vez que fui al Foniatra, que fue poquito antes de que falleciera, él me llevó con su Foniatra. O sea, si te sientes mal, no, espérate. Y él manejó, me llevó, me pagó la consulta. O sea, como un padre. Qué bonito. Qué bonito tener así una relación con un tío así. Y la verdad es que es envidiable. Oye, ¿cómo van a pasar la Navidad, Debbie? Ahora, después de esas Navidades que tenías de tanta familia, te digo porque yo igual en mi familia somos muchísimos, y cuando nos llegábamos a juntar de chicos, yo recuerdo, por supuesto, esas Navidades tan bonitas. Cuando vivía, ya sabes, la abuelita y todos los tíos, todo. Y las Navidades van cambiando conforme uno va creciendo. Yo sé que ahora tienes al pequeño Nicolás, estás con tu papá, por supuesto, con tu mami, pero ¿cómo van a ser ahora esta Navidad? Esta Navidad, pues muy responsable. De hecho, hablamos, se hizo como un consenso familiar, ¿no? Porque queremos, vamos a ir a Querétaro, que es donde viven mis abuelos, porque pues también, o sea, mis abuelos ya están hartos y nos dijeron, por favor, vénganos a ver. O sea, no nos vamos a morir de esta cosa, nos vamos a morir de tristeza, ¿no? Claro. Estamos aquí solos. Entonces, bueno, se tiene mucha conciencia de que debemos cuidarnos. Ahorita estamos extremando precauciones estos 15 días previos a verlos. y en el chat familiar se puso así de, por favor, ni se vayan a sentir, ni se vayan a sacar de onda si llegamos con cubrebocas y caretas, porque queremos protegernos, ¿no? Entre todos. Estaremos un ratitito nada más como para hacer acto de presencia y estar juntos lo que se pueda y después, pues cada quien tendrá que irse a su casa, ¿no? O sea, suena feo, pero así es. Tenemos que cuidarnos. Bueno, nos quedan dos canciones más y ya para que mi querido Leo también empiece ya con, vamos a ir con unas preguntas que te vamos a hacer, pero ya va a ser de relajo. Ahorita, antes de que entramos al relajo, déjame hacerte la pregunta número 4 del soundtrack, pues, de tu vida. ¿Con qué canción te gustaría que te recordara el pequeño Nicolás, que ya lo escuché que anda ahí gritando? Este, ay. Y dijera, con esta canción me recuerde mi hijo. Ay, me vas a hacer llorar. Soy muy bien. Amo a los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré Recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que vi Y desde el mar vuelve un fantasma Lleno de cosas Que a mí perdí Qué bonita canción Qué bonita canción Oye, este, Nicolás, ¿le gusta la música? Le encanta Ya agarra la guitarra, me imagino, que todavía no la sabe tocar, pero empieza como que vamos a tocar las cuerdas, ¿no? Desde chiquitito, le encanta, pues mira, su papá es músico, su mamá cantante, su abuelo músico, su abuela canta, o sea, Tiene de dónde, le fascina, es muy musical, es afinado, es muy afinado, todavía lo hace jugando, entonces yo no le exijo mucho, lo dejo, pero sí le veo muchísimas facultades musicales, mucho más histriónicas que musicales, ¿eh? Déjame decirte Qué padre, mi querido Leo Pues mira, aquí, este, tengo unos saludos, es lo que estábamos tratando de decir hace un ratito, ya tenemos aquí a Charito que dice Yo también quiero escuchar a Debbie cantar, ya cantó, Debbie, eres una chica muy, pero muy bonita, ahí está, gracias a Charito Roger Rodríguez, dice, wow, great voice, grandiosa voz, muchas gracias, mi querido Roger, allá en Los Ángeles Angélica Castillo, aplausos, Francisco Abascal, cantas muy hermoso, Debbie Eh, Mitzemoano, Yolo, dice, saludos chicos, hola Debbie, eh, Yasmín Fajardo, buenas noches, ya llegué Katy, qué voz tan maravillosa, Yasmín nuevamente, qué hermosa voz, Mitzemoa, dice, wow, hermosa voz Angie Castillo, me encanta cómo cantas Debbie, y pues hacemos la invitación para que te sigan en las redes sociales, ¿no? Y digo, de una vez, vayan, métanse ahí en las redes sociales Estoy como Debbie Castro en Facebook, D-E-B-B-I-E, Castro, y en Instagram estoy como Deb, o sea, D-E-B-B-G-Castro Muy bien, para que me sigan, síganme en redes Métanse a Instagram en serio, y vean los videos que tiene Debbie ahí, que son videos obviamente grabados ahí, con el celular, imagínense, yo siempre digo, si en Zoom, en celular se escucha bien, imagínense nada más en vivo No, en vivo será, hombre, grandioso yo creo Y síganla, porque esta mujer va a llegar muy lejos, en serio Muchas gracias, gracias chicos, de verdad, les agradezco muchísimo el espacio, qué bonito estar con su auditorio, y qué bonito poder cantarles un ratito Padrísimo, no, al contrario, al contrario, Debbie Tu canción de amor, ¿cuál sería tu canción de amor? General, que dijeras, pues esta canción la escucho y es muy romántica, y te hace pensar, pues, en el amor de pareja En el amor de pareja Híjole, es que creo que hay, hay muchísimas, hay muchas, es muy complicado pensar solamente en una, pero Pero sí se puede, sí se puede, digo Estoy, estoy, claro, estoy revisando así como mi CD mental, porque me pasmó la rocola ¿Qué bonita canción? Sí, no, no, cómo no Por supuesto Somewhere over the rainbow Así es La canción Muy cursi, muy preciosa, me encanta No, para nada es cursi, no, al contrario Oye, este, la canción más reventada Tu playlist que digas, ay, esta canción Híjole Y es la del rock bien pesado, o la que tú consideres muy, muy, muy reventada ¿Muy reventada? Sí Me encanta Mr. Bright Side O sea, canción que yo diga, esta me encanta y la pongo y brinco y grito y así me da, me da loco I'm coming out of my cage and I've been doing just fine Gotta, gotta get down because I want it all Started out with a kiss, how did it end up like this It was only a kiss Me encanta, me encanta Porque, pues, me gusta mucho el rock Ustedes saben que también tengo alma ahí medio rockerona Entonces, esa, esa me encanta Me pone muy feliz Ok Oye, ya la última La canción que te da pena Porque tú no usas una canción de repente que estás con los cuates y ya estás ahí Ya sabes, pasamos la etapa de, a lo mejor, de la ofreza, del rock pop, lo que sea Pasamos la etapa, a lo mejor hasta de José José ya con unos medio carra Pero, de repente llegas ya como a las cumbias o la banda O ya sabes, el color de tus ojos, tú sé Que digas, esta me da pena, pero cómo me encanta El gusto culposo Sí, sí, el gusto culposo El gusto culposo, sí, tipo banda, tipo no sé, algo así Híjole, bueno, sí es muy culposo Este Ay, cómo va Pero de otra me encanta que siga la banda Que me dé de besos, amor abucanas Que me intranquilice Esa, esa, pero ya, no te voy a seguir Una de día y una de noche, creo que se llama, ¿no? Se llama La buena y la mala No la escuché No la escuché La buena y la mala Pues ahí está, ¿cómo ves, Leo? ¿Alguna que tú se te ocurra, Emilio? Una canción que se me ocurra No, mira, fíjate que estaba viendo en tus redes sociales Me queda, Debbie Que escribiste una carta, precisamente Y fue, creo, si no mal recuerdo, fue hoy Este, no sé si me permitas leer un poquito de eso que escribiste Con mucho respeto, ¿no? Finalmente Claro que sí Y pues, bueno, al público que también nos está viendo Que Debbie en sus redes sociales escribió lo siguiente Carta a mi hijo Mi pequeño Nicolás Tienes cinco años al momento que construyó este escrito Y comencé para ti hace tres años La vida ha sido una ruleta tremenda Y si algo tengo claro en este plano existencial Es que tú y yo podemos Contra todas las tormentas Juntos No existe un mejor maestro Un amor más total y honesto Un día crecerás Y esta carta llegará a tus manos Entonces habré cambiado mucho Y tú también Podrás darte cuenta Que muchos de mis errores Y deficiencias Me disculpo de antemano Sigo aprendiendo todos los días Buscando caminos para ti y para mí Pensando siempre en dos De las cosas más duras Que he descubierto con la maternidad Es que, sin importar cuánto lo desee No podré protegerte todo el tiempo Tu historia será maravillosa Feliz, plena Y también dolorosa e incierta en ocasiones No lograré hacer todos No lograré hacer que todos nuestros Que todo a nuestro alrededor Vean lo mágico que eres Lo especial que eres Pero sí voy a lograr que tú lo hagas Para que sin importar que pase afuera Te ames tanto como yo te amo Quiero regalarte una lista de cosas Que creo que van a servirte mucho en la vida Tú ya me has regalado Lo mejor de la mía Te amo siempre 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 Mamá Y hoy lo pusiste Bueno, de ahí sigue otra parte Que la verdad también es muy importante Que son como consejos o pasos a seguir Que le dices a tu hijo Digo, ¿y por qué te nace esto? O sea, ¿por qué a los cinco años? ¿Y en qué momento dijiste? A los cinco años tengo que escribirle esta carta A mi hijo, Nicolás Y decirle estas palabras Ay, mira No fue tanto una decisión de a los cinco años Yo comencé a escribir esta carta Como bien menciono Hace tres Él tenía dos años Yo estaba pasando por un momento emocional Muy complicado Y me acuerdo Él duerme conmigo todavía Y estábamos dormiditos Bueno, él estaba dormidito Yo lo tenía abrazado Y lo veía Tan chiquito Y tan Tan indefeso Y en ese momento yo comprendí Que no iba a poder protegerlo Que la vida Iba a transcurrir Como pasó la mía Y que llegaría un punto En el que él quizás Se iba a sentir tan triste O tan Desconcertado Como yo estaba en ese momento Y entonces comencé a escribir Comencé a escribir Pues la parte La segunda parte de la carta A la que no llegamos Que son estos consejos Donde digo Ríe Desnúdate ante el rocío de la mañana Que fueron cosas Que yo deseo para él Yo deseo para él Que pueda ver la belleza Todos los días de su vida Y así Pasaron Años ¿No? Estos tres años De duelos De crecimiento personal De crecimiento espiritual De crecimiento como madre Como hija De verlo a él Cómo se desarrolla De dejar mis expectativas Y vivirlo a él Como es en realidad Él Y Y anoche Estaba yo viéndolo Dormir Y me remonté A esa A esa escena De hace unos años Y dije ¿Dónde está mi carta? ¿Dónde está mi carta? Tengo que terminarla Claro Y lloré Mientras la escribía Porque Creo que traté De ser Lo más Honesta Lo más Transparente Con él Darle los consejos Que a mí me hubieran ayudado Conforme fui creciendo Y que en este momento Pues no está de mal De más leerlos Entonces si yo puedo Regalárselo a él Cuando Sea un poquito Más grande Cuando realmente Tenga un poco Más de conciencia Y que pueda ir creciendo Con estas cosas Que yo deseo Para él A lo mejor A lo mejor A lo mejor En los momentos De desesperación Encontrará guía Y un poco de calma De ahí Nato Qué bonito De bien Oye Tienes también Entonces Como un feeling Ahí para escribir ¿No? Yo escribo Tengo una novela Inconclusa A los 18 Estuve escribiendo Para El Sol de México Tenía una sección Que se llamaba Reflexiones Siempre he sido Muy romántica O sea La verdad es que La poesía Me fascina Era de chavita Ahorita ya no tengo Mucho tiempo Pero de chavita Pues devoraba libros La verdad es que Devoraba y devoraba libros Eso te iba a comentar Y perdón que te interrumpa Porque Tú te das cuenta Cuando alguien lee Por la Manera en la que escribe Por la manera en que Cuida su ortografía Y tú Hasta Chateando Escribes Con perfecta Autografía En serio Te lo tengo que decir Ahí te das cuenta Ahí te das cuenta Yo cuando He chateado contigo Así rápido Hola ¿Cómo se habla? Se ve inmediatamente O cuando escribes Por ejemplo Lo que le escribiste A tu hijo Tienes muy buena Autografía Entonces Ahí se da uno cuenta Cuando sabes qué Esta mujer lee Muy bien Muchas gracias 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 mamá Gracias por las planas Que me hiciste hacer Gracias Sí funcionaron Sí funcionaron Funcionaron Muy bien Oye Antes de pasar a las preguntas Rápidamente David Dime ¿Qué onda con el tarot? Porque también Vio de repente Que subes ahí Cosas del tarot Oye Sí Pero buena ¿No? Buena Soy verde Yo no hago trabajos Raros Ni Nada de eso Este es raro El té que amarra Al hombre Y nada de eso El té El agua El agua El agua Agua de Sí De aquello Agua de calzón Hay que decir Imagínate nada más Oye Si existe eso Mira Te voy a decir la verdad Yo Yo como Como vivo la magia Desde mi perspectiva Es La magia es energía Si tú crees Que algo Va a funcionar O sea Si tú haces algo Y le dices a la otra persona Uy no es que te embrujaron Y la otra persona dice No Es que ya estoy embrujado Me entoloacharon O me dieron no sé qué Le estás dando fuerza Entonces Ok Es más lo que tú creas ¿No? Si tú tomas esa energía Y la transformas En algo positivo Dices Me están mandando energía Entonces yo la voy a aprovechar Y la voy a transformar En algo positivo Pues entonces Otro gallo te canta Pero creo que es mucho Aquí de creencias Es muy personal O sea Cada quien vive la magia De una manera Súper diferente Jamás diría que no existe Por supuesto que existe Y hay gente que hace el mal Sí Claro Indudablemente Y hay gente que hace Trabajos muy bellos Como para armonizar A las personas Para ayudarles a buscar El equilibrio Y es un poco Lo que yo trato de hacer Con mis lecturas ¿No? O sea Mi lectura es Se llama Tarot para verte Así es como le puse A esta parte Mágica, mística, musical Ajá Porque es un poco Un viaje al interior O sea Yo no la hago de oráculo Evidentemente Las cartas nos dicen Bueno Estás viviendo de esta manera Así está la energía Este es tu resultado Más Factible ¿No? O sea Esto es lo que probablemente Te va a suceder Por como te estás Moviendo en la vida Pero Existe libre albedrío Entonces Si tú cambias esto Entonces tus resultados Pueden ser distintos Es más como una guía Así es como lo utilizo Es algo más terapéutico Y Como te digo No pierde la parte de oráculo Sin embargo No es el fin O sea La gente que viene conmigo Todas las personas Que se acercan conmigo Que afortunadamente Son Son bastantes Vienen Y vuelven A consulta Porque Es Es ayudarte Es como Es como si fueras A un psicólogo Un poco Pero Pero te estás viendo tú A través de tu propio espejo Nada más ¿Qué le dirías a los psicólogos Que a lo mejor de repente Te puede estar viendo un psicólogo O te puede estar viendo Y que dirían A ver A ver A ver ¿Cómo El tarot es igual a la psicología? No es igual Pero sí Muchos de los fundamentos Del tarot Por ejemplo Los arcanos mayores Están basados En la teoría De Jung ¿No? Son jungianos Entonces te hablan De los arquetipos Entonces Aquí Tiene mucho de psicología O sea Necesitas leer mucho Y estudiar mucho Para realmente comprenderlo ¿No? Desde este enfoque Y no nada más decir Ah si yo te voy a decir Tu futuro Porque No es lo que yo hago Hay gente que tiene Ese poder Ese don De la evidencia Y es maravilloso En mi caso No es así En mi caso Es más un tema Como intuitivo De ir trabajando Conforme se van Presentando las cartas E ir ayudando A la gente Con sus procesos Que muchas veces Son procesos De huella De abandono Y demás De hecho En mis consultas Muchas veces Yo lo que le sugiero A las personas Que se me acercan Es justamente Que busquen Un acompañamiento Profesional Con un psicólogo Con un psicoterapeuta Con lo que ellos prefieran Pero hay procesos Que no pueden vivir solos Y hay un punto En el que yo no puedo Hacer más Claro Entonces Esto De ninguna manera Sustituye una terapia Jamás Nunca en la vida Es un complemento Ok Fíjate Entonces no te puedo Preguntar Cómo me va a ir A mí Sí Oye Este Debi Con verte Ya sabe Cómo te va a ir Súper bien Tanto así De verdad Ah muy bien Mira Muy bien No pero sí Tienen que tirar las cartas ¿No? ¿Qué hay de cierto Esto de la energía? Mira yo te voy a ser honesto Una sola vez en la vida Me leyeron las cartas No me gustó Digo no me dijeron Cosas malas Ya sabes De que Ay te vas a morir No 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 Pero sí lo que me dijeron No me gustó Y como que me dejó No mal Pero sí como que Te quedas preocupado ¿No? ¿Sabes qué pasa? Que te condicionas O sea A mí me pasó En una lectura de cartas Hace muchísimos años Yo iba caminando Afuera de la martel Y un chavo Me agarró la mano Y me dijo Este ¿Puedo leerte la mano? Y yo ¿Qué? Y me dijo Te juro que no te voy a cobrar Déjame leerte la mano ¿No? Y yo Ok Ya le di la mano Y me dijo Es que Tú Eres virgo ¿No? Y yo Ajá Y me dijo Y tú naciste a tal hora Sí Y me dijo Ok Tú eres bruja Y no lo sabes Me dijo Tú tienes mucha luz La gente se te acerca Cosas que ya me habían pasado Pues me empezó a decir ¿No? Y de repente me dice Tú vas a tener un problema Con el alcohol Y yo Yo no tomo amigo No tomaba Yo no tomaba Nada 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 ¿No? Pasaron los años Pero yo seguía con este rollo De bueno ¿En qué momento voy a tener un problema Con el alcohol? ¿No? Se me presentó una cuestión de vida En la que el problema Del alcohol No era mío Era de alguien Muy cercano a mí Ok Y fue muy doloroso Y entonces ahí Haz de cuenta Que yo había olvidado El tema Y de repente Cuando empieza esto a suceder ¡Pum! Me cayó como piedra Encima de la cabeza ¿No? Así de ¡Ah! Aquí está ¿No? Sin embargo Bueno Eso pasó en aquella ocasión Pero también se da el caso Que nada más andan como de ti Marín De doping A ver que te digo Que te dejo la cabeza Y tú te vas Y lo creas Claro Claro Estás condicionado Claro Oye Eso de leer la mano O sea Nada más con leer tu mano Él te dijo todo eso Estuvo impresionante O sea No fueron las cartas Fue la mano Y me dijo Eres virgo Naciste a tal hora Me dijo un montón de cosas de mi vida Me dijo un montón de cosas Que me iban a pasar Y sí me pasaron Y remató con esto Que para mí fue lo más fuerte Porque yo decía Es que yo no bebo Pues no mana Tú no bebes Pero sí vas a tener un problema Con el alcohol Claro Claro Finalmente Si tiene que leer la mano izquierda Debbie yo había escuchado Que de la mano izquierda Pues yo le di la derecha Yo Ahí sí de la lectura de manos Desconozco Jamás me he metido mucho Creo que porque Quedé demasiado En shock Ajá Después de esta situación Entonces como que Nunca más le moví por ahí Ok Pues es que mira Quién sabe A mí una vez me leyeron la mano Bueno Me dijeron Que O sea Primero Teníamos como dos facetas La mano derecha Y la mano izquierda Y una era una parte de tu vida Y la otra Era la conclusión de la otra Entonces yo la verdad Es que ya terminé una Me falta la otra ¿No? O sea Y no sé en qué momento Voy a terminar Pero Si le atinuaba ciertas cosas De lo que me dijo De la mano Que no ocupo O sea que es la izquierda Entonces Si te quedas como muy Con ese tema de Pero Lo vas Lo vas este Recapacitando Y dices No, no pasa nada Sigo mi vida normal Y adelante ¿No? Te puede dejar mal Pero te puede dejar mal No sé A ver tú dime Debbie Por ejemplo Cuando tú Puedes ver algo malo En una persona ¿Se lo dices? ¿O lo callas? ¿O cómo es? Mira Las únicas Lo tienes que decir O sea Yo tengo que ser muy Pero Yo hago hincapié Antes de iniciar la consulta Siempre es No preguntes cosas Que no quieras saber Porque te va a contestar Entonces no preguntes Si no quieres saber Tienes dudas Mejor quédate con la duda Ok Porque hay veces Que las respuestas No son Lo que tú esperas Me pasó Con mi mamá Justamente Con el tema De las lecturas De familia Toma un rato Poder tener Esta distancia Para ser muy objetiva ¿No? Y entonces Mi mamá tenía Pues tiene dos Tiene dos perritas ¿No? Ahorita Pero tenía otra Que eran así Su adoración Estaba enferma Era diabética Y de repente Un día me dice Oye Quiero que me leas No sé qué Ya le salieron Ahí unas cosas Y de repente Se le ocurre Preguntarme por la salud De sus perras Y me dice ¿Cómo está Tabata? Ah no Pues Tabata bien No sé qué Y de repente Y Sabanita Pum Me salieron unas cartas Horribles Mi mamá las vio Y se puso a llorar Y yo le dije Pues Sabanita Se va pronto Y pues Sabanita Se fue Al día siguiente ¿En serio? Al día siguiente Así Así Pero fue Y para mí fue horrible Porque fue una perrita Que yo cargué Desde cachorra Que nació aquí En mi casa ¿Me entiendes? Entonces Fue sumamente doloroso Me tocó también Avisar De Pues de una enfermedad A alguien muy cercano A alguien Me ha tocado En terapia de pareja Por ejemplo Me ha tocado Pues hablar de infidelidades Ahí Es incómodo Entonces te tienes que hacer Pues un poco inmune A eso Y decir Bueno Si la gente se está acercando Es porque Están dispuestos Quieren saber Quieren saber finalmente ¿No? Sí Híjole Si está Si está Difícil Oye Rápidamente La gente que te está viendo ¿Puede acudir contigo Si quieren Lectura de carta? Por supuesto Por supuesto Me pueden mandar Un whatsapp Este Les doy mi número Es 55 7 8 6 7 19 82 Ese es mi número De celular Ahí es donde Atiendo Este Todos sus Sus mensajitos Inquietudes Y ahí pueden Concertar una cita ¿Ya lo tienes Leo? 55 7 8 6 7 19 82 Así es Perfecto Ahorita te voy a escribir Acabando el programa Ahí está Ahorita lo va a poner Leo ¿No? Lo vas a poner ahí En el timeline ¿No? Sí Ya lo puse ahí De hecho ya está Ah perfecto Sí Ya está Digo para que la gente Yo sé que va a haber más de Uno De dos De tres Que van a decir Yo quiero ¿Lo estás haciendo presencial O puede ser online? En este momento Por la pandemia Lo estoy haciendo online Fíjate que lo volví a hacer presencial En algún momento Y de repente me llegaron Dos chavas enfermas Y yo dije No puedo exponer a mi familia Aunque sea una gripa Aunque sea una gripa común Claro No puedo exponer a mi familia Entonces lo estoy manejando Ahorita vía online No y aparte Es sano para ti Pero también sano Para la persona Que te va a ver Por supuesto Eso habla mucho De que tú te estás protegiendo Y que dices Bueno ¿Qué tal si yo Debbie O la que te puede infectar a ti? ¿No? No claro Yo creo que ahorita Hay que ser muy prudentes Con las cosas Y siempre les digo por eso O sea Les pido Entre 45 minutos De hora y media Porque depende mucho De la cantidad de preguntas Que traigan Pero para poder conectar bien Para que no se saquen De onda de Ay sí sirve igual Si es presencial O si es a distancia Es exactamente lo mismo Solamente tardamos Un poco más de tiempo Al inicio Para poder conectar Con la energía Pero se trabaja Exactamente igual No llega el que te pregunta Si no Bueno en general Trabajo, amor y dinero No llega este Sí ¿No? Y es Ah bueno Esto y esto y esto Y esto es más rápido ¿No? Más práctico Pues no te creas Lo que pasa es que Cuando llegan así De muy abiertos Cuando no tienen preguntas El tarot te habla El tarot te habla De cómo está la energía En general Entonces a lo mejor Tú llegas diciéndome Quiero saber del amor Y quiero saber del trabajo Y no sé qué Y en las cartas te sale Desde que te va a ir Maravillosamente bien Y que se van acomodando Y salen personas Y te las describe O te dice ¿Sabes qué? Traes una huella de abandono Desde no sé dónde Y entonces te empieza A describir situaciones Que a lo mejor Viviste en la infancia Y que te están saboteando El precedente O sea Es un rollo Es muy difícil Cada lectura Es muy distinta Hay gente que llega Y me dice Yo no quiero saber Nada general Yo quiero saber Solo esto Esto Y esto Y de esas tres preguntas Nos vamos a cincuenta ¿No? Wow O hay gente que trae Muchas preguntas Y como empezamos siempre Con una lectura general Me dicen No Es que ya no tengo Nada que preguntar Porque ya todo salió Así Con las generales ¿No? Varía muchísimo Oye ¿La gente no tiene que tocar El mazo Las barajas? Es lo que te decía Hace ratito Aquí la cosa Es que yo soy Un intermediario De la energía Por así decirlo Entonces Yo necesito Por ejemplo Cuando iniciamos Que me repitan su nombre El que la gente Te repita Su nombre Y su fecha de nacimiento Es como de alguna manera Darte permiso Ok Sé que suena muy loco Pero es como darte permiso Para acceder a su energía A su campo energético Ok Entonces De esta manera Es como trabajamos Y La verdad es que No he tenido Ningún problema Conforme han pasado Conforme ha pasado el tiempo He ido como perfeccionando Este Este método de conexión Para que sea más rápido Porque a veces era muy largo Y ahorita ya Cada vez es menos tiempo El que me toma Claro Vas perfeccionando Tú misma Vas perfeccionando Pues tu Tu estrategia Por decirlo así Así es Así es Pues padrísimo Leo Leo ya Yo sé que te va a hablar Luego y te va a decir Oye yo quiero lectura de cartas Claro Yo paso Yo paso Por el momento Muy bien Muy bien Oye pues estás listo Leo Debi Vamos a entrar A la sección rápida De preguntas Esta sección La llevamos Las preguntas Elevadas Ok Uy sí Elevadísimas Son muy elevadas Entonces Tienes que poner Mucha atención Y este Quieres empezar Tú Leo O empiezo yo Ah bueno Me voy con la primera pregunta Miquel Debi Dice Mira Quien mandó Estas preguntas De verdad Las pensó bastante Pero dice Si existe el más allá ¿También existe el más acá? Claro Y no como Por supuesto Vas Marito Ya dijo que sí Sí Ya dijo que sí A ver Esta es En serio A mí sí me pasa siempre Yo quiero ver A ver qué piensa Debi Cuando vas manejando ¿Por qué cuando te vas a estacionar O vas A preguntar Por una dirección Le bajamos al volumen ¿Te distrae? Es por eso Había pasado Yo vengo de repente Sigo manejando ¿Y qué calle es? A ver A ver Bájale Bájale Y te pones Es que como que te satura ¿No? O sea Te satura el cerebro Entonces dices No a ver Silencio Necesito concentrarme Pero sí es por eso Digo porque las mujeres Supuestamente Pueden hacer muchísimas cosas A la vez Pero yo pensé Que si era cuestión de género Yo iba a ser hombre Yo O sea Soy muy Una cosa Nada más No puedo hacer más Ok Bueno Pues bienvenida Bienvenida al club compadre Vas mi querido Leo Oye Siguiente pregunta ¿Por qué no hay un sinónimo De la palabra sinónimo? ¿Equivalente? No sé Podría ser Podría ser Podría ser Equivalente Muy bien A ver Aquí Este es muy celestial A ver Si estoy en la iglesia Y me conecto al wifi De la iglesia ¿Estoy recibiendo señal divina? Claro Conexión de Dios Ok Directa Directa Muy bien Oye Si una palabra Estuviese mal escrita En el diccionario ¿Cómo lo sabríamos? Consulten A la RAE Por Twitter Muy bien Claro Eso es lo más fácil Y ahora La verdad es que es una maravilla ¿Te tocó a ti estudiar Debbie ya con esto De la internet? Sí Muy chavita Fíjate que en el Miguel Ángel No nos dejaban O sea En el Miguel Ángel Teníamos nuestra biblioteca Y era pues con tu ficha Y O sea Me tocó a la antigüita Como la La primer formación Vaya Yo hasta taquimecanografía tuve ¿En serio? Sí Ok Sí Porque ahora ya no existe eso No para nada Lo quitaron Quitaron muchísimos talleres Que había en las escuelas Ahora que es Es computación Yo creo ¿No? Creo que es electrónica Y Electricidad electrónica Computación Este Diseño Sigue habiendo todavía El taller de costura Todavía sigue Y uno que otro más Muy bien Bueno Vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo supieron Los inventores del reloj? ¿A qué hora ponerlo? Eso es muy interesante Pues eran los relojes Solares ¿No? Antes Yo digo que sí Pues sí se iban sobre ese Pues es que sí O sea Por ese método ¿No? Sí Si no No me hace mucho sentido Que puede ser de otra manera O no Así me lo dijeron Los astros Claro Puede ser Muy bien Oye ¿Por qué no podemos estornudar Con los ojos abiertos Debi? Ay no sé Supongo que Pues por los músculos ¿No? Como que se Se eleva todo Esta parte Cada uno muy feo Cuando estornuda Muy bien Vamos con la siguiente pregunta ¿Por qué la palabra Abreviatura Es tan larga? No sé Pero qué molesto ¿No? Qué molesta es Muy bien Debi La última pregunta Si un abogado Enloquece ¿Pierde el juicio? Depende del tipo de locura ¿No? Pues sí Claro Hay de locos a locos Dicen que estar enamorado Es como estar loco ¿No? Yo creo que es peor No sé Yo creo que estar enamorado A veces es como estar Bastante menso Pero Pero ¿Te puedes Llegar? O sea Cuando estás enamorado Te pierdes completamente No O sea No estás en ti No estás en ti O sea No O sea Vuela sobre nubes de algodón Qué bonito es eso Qué bonito es eso Pero bueno Ya Muy bien Vamos con la última pregunta También de mi parte Debi A ver ¿Por qué le llaman Cómoda a la cómoda Si es más cómoda La cama? Es una buena pregunta Te dije que van a ser Muy elevadas Qué barbaridad Es de esas cosas Que voy a quedarme Pensando tres días Ah Sí Sí Ok Sí Te vas a quedar pensando En la noche ¿No? Se va a estar cuestionando todo Así de Oigan Ya sé Por qué la cómoda Exactamente Se va a estar cuestionando todo Sí ¿Por qué la silla Se llama silla? ¿Por qué la manzana Se llama manzana? ¿Por qué? O sea Como niño chiquito A mí me ha pasado ¿Por qué le habrán puesto Amarillo al amarillo? Exacto 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 Claro Por supuesto Pues muy bien Oye Debi Pues muchas gracias Por haber estado con nosotros No hombre Gracias a ustedes Se nos fue el tiempo rapidísimo Que la gente te siga Que la gente siga Por favor a Debi Y Pues esta es ya prácticamente Nuestra Nuestra despedida De navidad Y de fin de año Debi Sí Claro Es cierto Se nos fue el año Oye por cierto Por cierto ¿Qué cenan en tu casa? Cenamos Regularmente Pues lo muy tradicional Pavo En sala de manzana Y bacalao Romeritos Romeritos Fíjate que a veces A mí me gustan mucho Pero como que a mucha gente En mi familia No les gusta Entonces Ya no se hacen Es que depende del mole ¿No? No Y también los romeritos Hacen daño ¿No? No Para nada A mí me encantan Pero Pero también Si no hay Como que no siento Que me falte algo navideño Pero si no hay pavo No hay bacalao Y no hay ensalada de manzana No es navidad Ok Me engañaron En la ensalada En la ensalada de manzana No sé si vieron el meme Pero hay un cuate Que está manifestándose Y dice Por favor No le pongan pasas A ningún platillo navideño Y sí No le pongan ¿Verdad? O sea La ensalada Me choquen las pasas Sí No Las pasas Terminan en la basura Hombre Sí Sí Las pasas No le pongan pasas Por favor A la O aventándoselas A tu primo O al que está enfrente Pero en tu panza No terminan No No terminan ahí No Exactamente Pues bueno Me quedo Leo Si no tienen nada más Vámonos Porque aparte De David Terminando ahorita Va a hacer el bacalao Bueno Perfecto Pues espero que nos invito A un platito Por favor Oye Claro que sí También ahí por mensaje Se levantan pedidos de bacalao Para cuando quieran Pero es en serio Pero es en serio Para 24 ¿No? Claro Oye Oye nosotros Leo Es en serio David está haciendo bacalao Y lo lleva a domicilio Es neta Pues también es en serio ¿No? O sea Le iba a comentar Que pues podemos ser Sus proveedores de bacalao O sea Digo Sí Yo nomás dije Que ya no compre Tan caro En esa Que empieza con E Esa que empieza con E La aventura que empieza con E Pero pues a Debbie Le gusta comprar Bueno y caro No, no Bueno pero caro Acércate a nosotros Más que nada Bueno Maro ya lo tienes ahí directamente Y él te puede aconsejar De unos lugares Y un bacalao Muy, muy bueno Pero bueno Sin más por el momento Mi querida Debbie Yo te agradezco muchísimo De verdad Por haber estado con nosotros Gracias por aceptar La invitación que te hizo Maro Maro Muchísimas gracias Por concretar esta entrevista Y por pasar a este tipo Esta plática Más que entrevista Esta charla Que la verdad La disfrutamos mucho Y nosotros nos vemos Nos escuchamos El próximo lunes El lunes Mi querido Marito Tenemos Entrevista Entrevista Tenemos entrevista Con un actor Pequeñito El mejor comediante De Cantinflas Debbie El mejor comediante Así es Ahí ya me estaba confundiendo Sí El mejor El mejor Este El mejor Este ¿Cómo? Es que es platicar Con Cantinflas Casi Casi ¿No? Ok Pero es el mejor imitador De Cantinflas Mi querido Celestino La verdad es que Por favor Eso es el lunes No se lo pierdan Este es su programa Los sobrevivientes De una radio Gracias a todos ustedes Excelente noche Hoy inicia El Guadalupe Reyes Por favor Llévesela tranquila Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Muchísimas gracias Al contrario Dios los bendiga Bye bye Igualmente Bye Chau Chau Chau